Ante guerras, pandemias o situaciones que atenten contra un país, existe la Ley 44, Ley de Emergencia Nacional, en donde cualquier presidente podría decretar estado de emergencia, dijo el máster en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, quien explica qué significa la aplicación de dicha ley. Esas situaciones que son inesperadas, que son de una magnitud mayúscula, necesitan la institucionalidad de un país y el gobierno mismo, resolverla y muchas veces la forma de resolver esos asuntos pueden rozar derechos y garantías constitucionales. Entonces, las facultades que tiene el Ejecutivo o el Presidente de un país determinado deben de ser reguladas cuando hay una situación, un evento extraordinario, como lo es esto del coronavirus. Entonces, se dicta una ley, existe en Nicaragua y en todos los países, la llamada Ley de Emergencia Nacional. Esa ley lo que tiene como propósito es regular la forma de cómo ese ejercicio de la institucionalidad debe de desarrollarse. Es decir, se necesita que esas facultades que el Ejecutivo tiene, que el Presidente tiene, estén reguladas y estén, por un lado, garantizando el desarrollo de la institucionalidad, por un lado, y por otro lado, resolver el problema, el evento, que en este caso es el tema del coronavirus, y por otro lado, que ese ejercicio del Poder Ejecutivo no violente derechos y garantías constitucionales que no se deben afectar bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver, cuando se decreta un Estado de Emergencia, que por ejemplo en España ya lo decretaron, en Inglaterra, Estados Unidos mismo y varios gobiernos centroamericanos, se dice que las facultades del Ejecutivo, hasta dónde llegan, por ejemplo, el gobierno puede disponer de locales que se necesitan, por ejemplo, para levantar hospitales, recursos extraordinarios del presupuesto que se trasladan para el tema de la salud, para el tema del transporte. En un Estado de Emergencia se puede disponer, por ejemplo, de la flota de buses, que sea privada. Se pueden intervenir las comunicaciones de todo tipo, de celulares, convencionales, para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de resolver el evento extraordinario de una forma rápida y expedita. Eso es. El Máster en Derecho Penal dijo que en los países europeos ya se ha decretado la emergencia nacional ante la pandemia del coronavirus. Lo que pasa es que aquí, en nuestro país, da la impresión como que no se hace con la rapidez con que debería hacerse. El argumento de la emergencia nacional ya fue decretado en toda Europa, todos los países ya decretaron las medidas tendientes a resolver el problema de salud pública que está presentado y que ha resultado en la muerte de miles y miles de personas. Aquí, en nuestro país, eso tiene que ver, por ejemplo, con la facultad. La ley de emergencia tiene que ver con la facultad de cierre de aeropuertos, cierre de puertos, entrada y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros. Todo eso ha estado ocurriendo aquí por un asunto de inercia. No es porque el gobierno lo ha dicho, es porque sencillamente la población se ha autoprotegido y está tomando las medidas del caso.